Al caminar por el centro de Manta observamos edificios modernos y mucho movimiento comercial, pero hace más de 100 años en esta la plazoleta Azúa anteriormente conocida como plazoleta Quito, el café de exportación se lanzaba para su secado y se almacenaban otros productos. Este fue el patio de la casa Azúa y fue donado por su dueño Ramón Virgilio Azúa al municipio de Manta. A mediados del siglo pasado, esta plazoleta concentraba ilustres caballeros de Manta. Ellos conformaban grandes tertulias, sobre todo en épocas de fiesta de la ciudad puerto. Si tienes fotografías, envíalas a nuestras redes sociales. Esto es Bitácora Portuaria. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente обратados por Jennifer AbendFirst doctor from Dima Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo de Estudios